Hola, vamos a hacer papabuelos. ¿Qué diréis que son papabuelos? Bueno, pues es una especie de bollolos. En mi casa a mi padre le llamaban, o a mi padre y a mi madre le llamaban papabuelos. Es con la verdura que ha sobrado. Podría ser acel de patata, coliflor y patata, lo que queráis. En este caso son patata y rojo. Y aquí tengo unos trocitos de jamón de conces y también se los voy a echar. Es opcional, si no queréis no, si tenéis chorizo, bueno, eso me da un saborcito bueno. Bueno, pues mira, vamos a empezar y le vamos a echar los huevos. ¡Qué me he frotado! ¡Patrizia! Bueno, echamos los huevos, le vamos a echar... Una cucharada de harina, dos. Y lo vamos a... Lo voy a poner aquí, abatito. Y al patro. Esto siempre lo he hecho de forma tradicional a mano, ¿eh? O sea que yo lo hago por la tengo misma. Y lo voy a poner aquí, abatito. Lo voy a poner aquí, abatito, 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 abatito. Y luego, si será más fácil. Y luego, si será más fácil... Echamos un poquito de sal. Echamos perejil. aquí todos se echaba en trocitos pero yo ahora los empolvo porque este no repite ni es fuerte porque esto sobre todo es para hacer comer verdura a los niños esto es para mi amiga Yurid y le vamos a echar vamos a hacer trocitos de jamón lo vamos a echar dentro que sobra verdura crema, boñuelos no se tira nada ahora miraremos a ver como está la masa y si está muy líquida pues le echaremos más a vida vamos a moverlo un poquito vamos a ver la textura mirad que textura y ahora lo tenemos todo lo volcaremos en un plato queremos los boñuelos buenísimos queremos tener el termomix nada lo mismo que he echado yo aquí todo con la batidora o a mano que no es tanto quedan tropezones así es llamado pues quedan tropezones y la verdad queda muy rico voy a ir preparando la sartén y ahora lo que pasa bueno aquí tenemos ya el aceite caliente y ya vamos a ir haciendo los papaguelos colocamos una bolita y lo vamos friendo estos papaguelos están hechos para los niños de mi amiga Yudín de Barro González que se lo dije el otro día que se los haría porque a sus niños es de la única manera que comen verdura haciéndole cositas de así y ya veis lo sencillo que es lo lleva la verdura que habéis visto los trocitos de jamón los huevos y un poquitito de harina y el ajo si se lo ponéis así de polvo para los niños es muy suave y como está todo ya medio hecho se hace en el nada bueno pues aquí sigo friando y ahora os enseñaré como quedan cuando los acabe bueno esto ya con la última tanda de los papaguelos preparamos la sartén ya habéis visto que sencillo es y están buenísimos porque mientras lo freía aquí ya han volado los cuantos bueno pues aquí tenéis los papaguelos para vuestros peques una manera de comer verdura y os aseguro que están riquísimos pues venga espero que os haya gustado y que os lo hagáis gracias a todos gracias a todos